hola fieles seguidores de youtube en facebook este carro lo estoy empezando y vamos a cambiar lo que es el evaporador ok y ya lo tengo ya empezado como quien dijéramos asi que les voy a platicar tips cosas que tienen que quitar por ejemplo ahi va ahi aqui si va un tornillo que es aqui si tres tornillos de este lado y tres tornillos de aquel lado todo eso que se ven aqui conexiones hay que desconectarlas no son muchas se sale todo completo sale todo completo asi que lo voy a sacar ahorita si alguien me quiere ayudar ya saben ahi va bueno ya regresamos ya lo quite como ven ya lo quitamos todos esos conectores que estan aqui tan fácil de desconectar aqui lo unico esto lo utilice para apoyar esto que esta aqui ok en realidad no tiene chiste esta ya esto el evaporador esta aqui adentro ahora hay que sacar esto ahi esta adentro hay que cerrar unos tornillos tambien hay que quitar la consola de aqui del medio ok hay que quitar la consola de aqui del medio esa consola de aqui del medio hay que quitarla zafar los cables desconectar este modulo y ya queda esa caja sola hasta le llaman consola ok bueno ya saben los que no me conocen yo soy luis de lgtecaro service y no me quiero meter el dia de hoy porque pues igual y si me dicen 10 personas bueno vamos a ponerle 20 si 20 me dicen que que quieren que platiquemos los viernes lo vamos a hacer de lo contrario nomas lo vamos a hacer los sábados ok si la mayoria me dice viernes sean de periodo 20 lo hacemos tambien hay que zafar lo que es aqui eso que esta ahi eso que esta ahi que se ve eso que se ve ahi es ni mas ni menos que el sin fin o la cremallera y aqui va lo que es el volante tambien hay que quitar el volante el volante hay que quitar la tapa ahi les va lo voy a poner el volante quitar la tapa y quitar unos conectores que lleva ahi bueno se salieron aca en este lado que vienen siendo esos esos conectores que van al volante y ya la mera verdad pues tiene su chiste tiene su chiste tiene su chiste que hacen medios atrevidos este pero ahi esta ya ahi esta ya ahi esta ya estaba viendo lo que desconecte esto esto que esta aqui estos cables estos cables que estan aqui estos que estan viendo aqui son tres la tierra ahi van aqui hay que desconectar las tierras ahi van conectados estos igual de aquel lado tambien lleva tambien lleva ahi ahi les va miren ahi va tambien ok para que no digan entonces tenemos que quitar esta parte de aqui es donde va el evaporador que tiene fugas bueno ya nos estamos prolongando a 5 minutos bueno ya saben yo soy Luis del vieja de caro service y esta es una de las fugas mas complicadas del aire acondicionado este tipo de fugas son las mas complicadas bueno los dejo porque esta aqui una musica y no quiere que youtube me diga algo ok nos vemos en la proxima bye 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 si les gusto el video ya lo saben bueno ya se fue el de las no vaya a ser que youtube me 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 cancel este video nomas por esa musiquita que se escucho verdad que iba por ahi por la calle bueno esto para quitarlo esto de aqui aca por este otro lado tiene unos tornillos los tornillos hagan de cuenta que ahi va ahi donde se ve la luz ese tornillo ahi va uno dos ah como cuatro tornillos aqui en la pared esta hay que quitar las mangueras de la calefaccion y las mangueras del aire acondicionado ya una vez que las quitemos entonces las seguimos diran que que es el evaporador este viene siendo el evaporador me fijan y el volante pues aqui esta el volante el volante no tiene mucho chiste el volante tiene cuatro tornillos uno, dos, cuatro tornillos los sacamos y luego tiene aqui unos conectores y otros conectores y otros conectores aqui por este lado nada mas es todo hay que quitarlo no tengan miedo bueno nos vemos y este cripto que viene siendo para los que me estan preguntando para los que me estan preguntando viene siendo un carro fokus fokus 2008 que es o sábado o viernes ok nos vemos 956 y luego el telefono que estoy marcado ok nos vemos en la proxima bye no no